Bueno, ¿qué tal gente? Este es un nuevo video y voy a hacer el reto picante Consiste en que mi amigo Romano, que está atrás de cámaras, me va a dictar algunas preguntas que no sé cuáles son La verdad, él las va a buscar al azar, las que él quiera Y si no las respondo, pues tendré que dar una mordida a este ají que le dicen acá en Perú, pipí de mono Este ají dicen que pica como, ya saben qué, y no lo he probado Y ya bueno, en eso consiste el video, ahí va el video Pregunta número uno, lanza la pregunta Romano ¿En qué año murió Francisco Balonnesi y dónde? Eh, en Chile Eh, ya ¿Qué parte de Chile? ¿Arica? Sí Mil novecientos... Antes Ala ¿Mil ochocientos setenta y nueve? No ¿Qué año es? Mil ochocientos ochenta Alá 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 Por un añito, causa Por un año Mate, come esto ahora Come más, perdi, no seas... Agua Uh Prueba azúcar, azúcar 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 Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Azúcar ¿Qué es azúcar? No, gracias Ay, qué rica es la azúcar Como que te quema la boca Segunda pregunta Romano, lanza la pregunta ¿En qué batalla murió Alfonso Ugarte? Ah, Alfonso Ugarte ¿Y haciendo qué? Eso es fácil Batalla de Arica Batalla de Arica ¿Y haciendo qué? Alfonso Ugarte Tirándose del morro ¿De dónde? De Arica Ya, claro Bien Tercera pregunta Vamos, lánzala Romano ¿Qué cantante es conocido como El Sol de México? El Sol de México Talía Está fácil, claro Se ha conocido Talía Hombre o mujer Hombre Vicente Fernández No ¿No? No Luis Miguel Ah, no Ah Tiene pepa todavía No la saques Ah 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 El baldecito No me voy a vomitar No Que sufra No puedo vomitar Ah 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 Cuarta pregunta Romano Lánzala A ver Cosa Ah Dime la fecha exacta En la que se fundó Al Club Alianza Lima Ah Ya 15 De febrero De 1901 Hinchaleanza Acá vamos con la pregunta Número 5 ¿Cuántos mundiales ganó Brasil Y en qué año ganó cada mundial? Ah Ah Ganó Cinco mundiales Ya Ya Uno fue en el 70 Ya va uno En el 2002 Dos En el Ah En el En el Ya te voy a regalar uno Noventa y cuatro Faltan dos Noventa y cuatro Ya El otro fue en el 54 No Ah Se dio perdida Ya Fue en el 58 62 70 94 Y 2002 Hice tres de cinco No Has hecho dos Yo te di una Ah Jajaja 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 Este Ah Ah Un poquito más pecado Eso no pica Ah Ah Jajaja Jajaja Ay Mési Jajaja Bien hecho Porque no Me gustan los Cuatro Ah Jajaja 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 Vamos con la pregunta Número 6 6 ¿Cuál fue El mejor resultado De la selección De Perú En un partido Internacional? Cuenta Amistoso Cualquiera Me parece Que fue Contra Chile De 6 a 1 No ¿No? No ¿Cuál fue? Fue Fue contra Ecuador 9 a 1 En los Juegos Bolivarianos De 1938 Ah Eso pendejo ¿Quién va a saber eso? ¿Mucha gente? No Un hincha de fútbol Lo vimos de la federación No apuesto que saben ¿Ah? Es de que van a saber Pero no te pases ¿Eh? ¿Con pepita? ¿Tú quisiste hacer esto? Ah me han dado la ultima pregunta jaja había que cerrar con algo dificil picaos esta pregunta sera buena ya acabo el video bueno gente espero que les haya gustado este video no puedo volar bueno si fue asi no se olviden de darle like abajo con el botón me gusta, dejar su comentario y suscribirse a este canal que esta abajo en el botón suscribirse no se olviden de darle en el botón suscribirse ah me pica y asi mismo seguidme en todas mis redes sociales que apareceran por aqui en la pantalla y nos vemos en otro video chau me pica miercoles chau 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 chau